El Algeciras ha dejado escapar una oportunidad de oro para asestarle puntos a todos los rivales directos en la pelea por la salvación en el grupo cuarto después de una primera parte muy práctica en la que asestó dos golpes casi mortales al Jumilla y donde lo echó todo a perder en un horrible segundo periodo en el que los de Mere no dieron la cara. El partido arrancó con mucho viento en el polideportivo municipal de La Hoya. Una recuperación de Cristo Díaz en los tres cuartos a los 22 minutos fue crucial para conectar una entrega con Miguel Montes que el jienense definió de primeras para hacer su primer gol con el equipo algecirista. Sin tiempo para celebrarlo Javi Medina envió un centro en la línea de fondo sobre Melchor que un minuto después hizo el 0-2. Dos golpes mortales para los de Mere que se encontraron con un panorama soñado a falta de más de una hora del final. Pero la reanudación todo se fue al traste. El Algeciras no supo contener el viento en contra y salió dormido totalmente al del vestuario. Tobias Kristensen no tardó en meter al Jumilla en el partido tras rematar un rechace dentro del área en el número 48. Una falta cometida en la frontal del área en el 68 la enchufó Jorge Perona sin concesión empatando el partido a dos. Y lo que se veía venir llegó con el 3-2. Borja entregó desde la derecha y Guardiola empujó el 3-2 al fondo de la red. Fue la nota final para una trágica segunda mitad del Algeciras donde no llegó a puerta. Se tendrá que afrontar una semana en la que el descenso quedará más cerca a esta jornada tras la disputa del Linares San Roque de Lepe. Se recibirá a Lucán Murcia sin Cristo Díaz y las urgencias comienzan a acuciar a un equipo que se queda muy tocado tras perder un triunfo que tenía en su mano.